como están bienvenidos a mi canal yo soy Lucy bueno aprovecho para grabarles que estoy bueno avanzando con los ejercicios y les quería mostrar un poquito de cómo es que voy con los ejercicios con la toma del aceite de coco bueno lo compré ya va a ver falta cinco días para que yo cumpla un mes de que estoy tomando el aceite de coco y en acompañamiento con el aceite pues estoy haciendo ejercicios ya que yo estoy en déficit calórico es decir quemando grasa verdad bueno en un vídeo anterior a este no sé hace cuánto lo subí pero ya han pasado varios días y bueno quería mostrarles un poquito cómo voy bueno ahí voy estoy un poquito más desinflamada mi barriga miren un poquito más desinflamada bueno va a subir mi bolito no me gusta subirlo pero bueno se nota un poquito ahí si pueden ver si se ve si se ve ok no se preocupen que no va a bajar todo solamente aquí todavía le falta un poquito más de forma sigo quemando lo que es la grasa me siento menos inflamada como repito sé sé mucho 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 que he bajado bastante lo que es la barriga aunque ustedes lo vean sin forma que me vea cuadrada es muy diferente cuando estoy con ropa y con todo el pantalón obviamente yo podría mostrar más como que si estuviera en bikini pero pues guardo ciertos límites también por pudor propio ok no por vergüenza sino por pudo propio para que más personas pues de repente no se vayan a sentir ofendidas y bueno ahí está bueno me voy a sacar un poquito ahí y así está mi barriga estoy miren me estoy menos desinflamada de la espalda también solamente me falta un poquito más de este rollito pero vamos bien ahí mírenme esto falta un poco falta más acá de los brazos de la espalda en fin lo bueno es que cuando ya me subo el pantalón y ahí lo cierro pues obviamente ya se ve muchísimo mejor y ayer me estaba probando unas musas y realmente están bastante sueltas este por lo que me solía poner pues me quedaba apretadito ya ustedes han visto en otros vídeos como es que me quedaba de apretar este polo ayer que me lo puse todo esto me queda suelto y la verdad que me siento muy contenta tomando lo que es el aceite de coco y bueno ya no me estoy maquillando tampoco hace días que no me estoy maquillando puesto que quiero cuidar un poco lo que es la piel y nada lo que sí tengo que tener en cuenta y contarles es que no sé por qué últimamente en mis vistas las vistas me pican demasiado no sé qué se deba me pican demasiado me han dicho que puede ser ojos secos me han dicho que puede ser lo que es de la menospausia tengo entendido que antes de darnos definitivamente la menospausia tenemos cinco años antes que nos viene dando unas consecuencias para este paso de la menospausia la etapa de la mujer en la que pasamos y bueno si hay momentos en que yo a veces me dijeron por ahí de repente luci tienes depresión no sé que tenga a veces río tanto que termina llorando y lloro y lloro y lloro y no continuó riendo obviamente y tampoco continuó llorando a veces veo un vídeo emotivo de hijos hacia sus padres o de parejas de familias y terminó de inmediato lloro no sé y bueno no me estoy maquillando como repito porque supuestamente lo que es lo que es puede que el polvito de maquillaje la base que me ponía me afecte los ojos no sé bien que sea pero lo que sí he comprado es este lagrimas artificiales me he comprado me pongo una bota en cada ojo mañana tarde noche pero es raro saben yo últimamente ya hace meses de meses que vengo pasando muchas cosas que no me parecen normal no sé no sé o sea a veces pienso que alguien me ha hecho daño a veces hay envidia bueno aparte de ello les quería mostrar mis brazos mis brazos están contaminados ejercicios de brazos me preguntaron luci qué ejercicios haces les compartí en un comentario los ejercicios que yo hago pero no es que yo siga a una sola persona yo hago varios lo que se me antoje busque yo veo que están buenos ejercicios según mi estado de ánimo hoy ya por ejemplo hago abdominales no solamente una serie de 15 o de repente el vídeo demora 15 minutos 20 no lo hago solamente eso continúo con otro vídeo y prácticamente una hora una hora y cuarta estoy así con los vídeos ya y brazos también hay días que solamente me dedico mis brazos y espalda también es de compartir las personas que los hago los ejercicios también alzó pesas alzó pesas de creo que son de medio kilo cada uno y luego de un kilo cada uno según como yo esté bueno mis brazos mire si se forma esto mire ven cómo se forma obvio que no estoy comiendo para aumento de músculo porque dije que eso no yo lo que más quiero es que mis brazos tengan una mejor forma que no estén tan caíditos mis hombros también mis hombros se ven un poquito mejor aquí esta parte también y bueno ya estamos en etapa escolar y empezando el colegio de los hijos así que ahorita me dispongo lleno de recoger a mi santiago a mi piero porque santiago no entonces lo que yo hago me levanto tomo mi aceite mi agua primero un vaso con agua que son 250 mililitros lo que yo quiera tomo de agua durante el día debo tomar más de dos litros pero comienzo con un vaso de mis en ayunas luego la cucharada y media de coco puesto que he tenido reacción ya sé cuál es la reacción cuando he tomado dos cucharadas y he tenido que bajar a una cucharada y media cuando he tomado dos cucharadas no he tenido dolor de cabeza no he tenido mareos ni nada sí un poco de asco al desayuno porque he variado claro pero que me salían como puntitos de carne no sé no sé si me explico como barritos o espinillas pero no negras y el detalle es que yo a veces me lastimo y pues es donde se queda feo no me queda marca bueno la cosa es que esa siguió la reacción que he tenido y hasta el momento vamos bien ya en cinco días como cumplo un mes de tomar el aceite de coco descanso por un mes y vuelvo a tomar lo que es una cucharada y media en esto me estoy manteniendo cucharada y media y ahí vamos ok nada más y si tengo que rectificar un comentario que dije la pasada que estaba siguiendo los consejos del doctor fran soares y no es doctor es un señor gracias por la aclaración a quien lo hizo si es un señor que bueno estudio bastante mucho de estas cosas de la salud y nos aconseja no hay muchísima gente lo avala entonces yo dije porque no lo voy a seguir porque no va a hacer caso y todas esas cosas no a veces en los hospitales lo único que quieren hacer es medicarte o sea a veces ir a un especialista especialista tiene que ser de mucha confianza de uno porque particulares te sacan dinero para cualquier medicina o del hospital o particular te manda donde él conoce que es caro que no se conoce a veces uno no sabe ni quién creer mil veces mejor una medicina natural yo tengo entendido que con el aceite de coco también se cocina lo que voy a hacer ahora bueno yo ya me acabé mi crema nivea que me estaba rociando la cara por las noches lo que voy a hacer ahora pues estoy sacando las membranas de la clara rompo un huevito que voy a frízar cochar lo que sea la membrana lo saco lo dejo secar que tengo ahí acumuladito un taparcito lo voy a procesar después y voy a dejar en un frasquito aceite de coco y estas membranas de clara que están procesadas ya y por un mes voy a dejar ese recipiente para que pueda yo pues tener supuestamente una una crema que va a ser mucho mejor para mi piel para mi rostro para cuidarlo y todo yo sí veo cambios en mis brazos en mi barriga bastante me siento mucho más cómoda recuerden que no solamente es ejercitarse para conseguir de repente bajar el vientre o tener un mejor cuerpo yo lo hago más que todo por por verme bien por estar bien cuando uno hace ejercicio aunque no crean ustedes se sienten enérgicas bueno voy a recoger a mi piedra voy a ponerme solamente mi labial y me dispongo a cocinar antes que le olvide ponerse el gorro siempre porque tuve una cita con el dermatólogo y ahorita ya me están saliendo unas manchitas aquí bueno este es un lunar entonces hay unas manchitas en los hombros justamente por no haberme cuidado siempre me ha gustado desde chiquilla andar con estos polos muy pocos son de andar con con polos con manga porque me siento incómoda entonces andar con con un bloqueador lo más importante el bloqueador yo incluso tengo uno de estos un bloqueador no sé si sigan a la venta los tengo hace tiempo y a mi piero también me lo traigo con gorrita porque ya hace sol y el doctor el dermatólogo que me ha visto me ha dicho que tengo las manchas que mayormente tengo en mi rostro pues son de son del sol que es lo peor que no siquiera son tanto de pecas mis pecas naturales sino que es del sol bueno ya cotorreé mucho así que voy a seguir compartiéndoles ahí un poquito de vida voy a dejar a mi pierro voy a recoger a mi pierro bueno por ahí está pierro lo siguiente que voy a hacer es lo siguiente que voy a hacer es darme el rostro con el agua de arroz al menos la primera la primera agua que se saca se utiliza bueno yo esto lo hago lo dejé hacer porque yo lo hacía cuando era chiquilla chiquilla 16 15 16 años y yo me lavaba antes ya se hacía esto no sé por qué pienso que es mejor si lo no sé si me están viendo porque estoy con ojos al lado yo hago esto ok hazlo tú tú puedes hacerlo acá está lo que por último lo dejo ahí por último lo dejo ahí que se quede y ya me lavo mi mano nuevamente con el lavavajilla deja ahí que escurra el agua y termino de lavar lo que es el arroz mi cara no lo seco lo dejo ahí con esa agua ok ahora tenemos alguna persona que le da asco esto mientras yo no deje caer el agua de la cara ni el arroz no hay problema ya hay detrás de cocinar pues el que me dicen que ya tiene que ir al colegio y bueno voy a tratar de grabarles lo que es mi rutina de una mañana con todo ejercicios y todo lo que hago la verdad que no me alcanza el tiempo pero es mejor si uno lo hace en ayunas dicen los ejercicios si es que quieres parar de grasa yo sé que muchas personas van a decirlo si a cualquier hora en la tarde en la noche no tú te decues pero el señor Frank Suárez dice que es mejor en ayunas si queremos quemar grasa y es lo que yo venía haciendo quemar en ayunas la grasa tomo mezcita de coco mezcita de coco mezcita de calentamiento y hacen mis ejercicios y bueno pues ahí yo cocinando me encanta como se me ve y acá se me forma o antes de las costillas pues pero se ve bonito voy a preparar arroz con lentejita serrana especial de los lunes para que no falte el dinero ya mi amor número 2 hierro verdad para los niños para mi para la familia mejor y por ahí también una mami me dijo Lucy todo lo que compraste porque en el video anterior en el video anterior les mostré unas cosas que compré que supuestamente estoy aprendiendo a comprar saludable y bueno algunas personas me dijeron que no que no era lo único saludable que compré fue el yugo bueno respeto su opinión me gusta que opine gracias Nadine por opinar cada quien con su opinión ok más atrás ponte para que te vea más atrás más atrás me gusta yo quiero mi vacina mamá voy con mi vacina acá me notaría mamá voy con mi pum ping pum men voy con mi pum niñe listo me notaría amén ya ahora tú amén yo ya hablé ya ya ahora tú y bueno ahí respondiendo a una mamá eso realmente fue las compras de una vez a las 500 ni siquiera una vez al mes a los dos meses a los tres meses que compro que compra Santiago por ejemplo la pizza que quede embutido eso de los quesos normalmente pueden pensar ustedes que la semana voy o que todos los días voy al supermercado y no nada que ver ahorita está ahorita recinta que lo acabo ese de el queso que compramos ahorita y una recién lo están acabando ya como dos semanas que lo tenemos todavía queda uno nuevo ahí a eso voy yo que no es siempre y también lo interpreté como que estoy comprando de repente saludable para mí no para mis hijos bueno lo sentí egoísta el comentario pero no es que sea egoísta yo también al comprarme solamente para mí porque yo cocino una sola olla para todos pero soy de las personas que también la mamá en algún momento se tiene que cuidar porque a veces no comemos saludable o a veces sí o a veces la mamá da preferencia los alimentos para los hijos lo mejor y para algunos uno se queda atrás en mi caso muchas veces yo me he dejado de lado muchas cosas me he dejado de lado y bueno en esta ocasión pues por ese video se interpreta de repente que yo les compro ellos chatarra y para mí no es saludable no es así no es así mamás mis hijos por ejemplo ahorita ya les he comprado lúcumas para prepararles jugo de lúcuma con la leche lo que es lo que me falta es una buena miel por ejemplo acá tengo algarromina que es más purita no viene así yo le cuesto aquí no es de esa botellas envasadas que vienen a 5 soles no acá está el polen polen muy bueno el polen para los adultos para los niños bueno ahí tiene su polen su algarromina he comprado el tiene les he comprado más frutas les compro su manzana esto lo voy a mostrar compré una papaya para hacerle su jugo a mis hijos en el desayuno y no recuerdo si lo dejé pagado o no porque me cobraron la fruta pero no traje la papaya en fin papaya plátano granadilla manzanas fresas Piero se lleva de lonchera fresas hoy ya se ha llevado sus platanitos de oro comida saludable y también a veces un gustito no está de más darse y no es que yo esté preocupada por el que dirán yo simplemente comparto yo sé que a mucha gente le va a parecer bien mucha gente no le va a parecer bien yo estoy en esa etapa de que sean personas que les parece mal no es que yo digo ah pues me va y me viene no si me importa un poquito porque de repente son personas que les gusta ver mi contenido y se llevan un mal concepto de uno pero después por las otras personas que vienen con negativismo a comentar eso sí me da igual yo no estoy para dar el gusto a nadie ni aquí ni en Lucy's Cake ni en TikTok ni en Instagram ni en Facebook no ya me cansé a veces de tratar de ser una mejor persona para el público y también ya entendí que hay personas que no me va no les voy a gustar y pues me va y me viene no estoy preocupada ya por el que dirán pero sí me preparo un poquito de contenido bueno para las personas que les gusta ¿no? a quienes les gusta lo que estoy comprando ¿no? pues bienvenido sea lo que les gusta lo que les parece bien les aconsejé sobre unas frutas saludables por ejemplo ahorita yo me estoy comiendo unas ciruelas las ciruelas son índice glucémico bajo es decir tiene poca azúcar no es como otra fruta ¿no? por ejemplo ¿qué fruta dijo? la sandía por ejemplo ¿no? es dulce te sube no sé qué cosa el azúcar y te baja y vuelve el cuerpo te pide azúcar y sí baja calma hace tu sed pero vuelta te pide y vuelta te pide y vuelta te pide y entonces nunca dejas de comer y nunca dejas de engordar entonces ahí compartí desde poquito y ahorita pues he comprado pescado porque también voy a hacer pescado frito para darles me encanta que coman pescado y bueno ahí tratando de no descuidarme de la alimentación de mis hijos así que ese blog no sé quién que siempre es a los quinientos que es más aquí no comemos pizza se puede decir al año una vez una pizza particular después una vez al año una pizza de supermercado los embutidos que ya han visto ya les expliqué eso así que no piensen que no nos preocupamos por la alimentación ok me encantan mis brazos como se ven feliz por eso estoy feliz también estas son las membranas de los huevos que me vienen sacando ya tengo aquí no sé cuántos huevos ahora ya tengo que dejar secar está seco se deja procesar bueno lo procesamos coloque un frasco un poco de aceite mientras esta cantidad es la que vengo tomando y luego mezclaría con agua lo he visto en tiktok bueno yo voy a correr es mi piel yo corro el riesgo de tratar de echarme eso a la cara solamente para la cara quiero que es lo que más me importa así que bueno falta todo esto supongo que aquí tengo para tres meses completo el mes descanso un mes continúo y así y mis lentes que no dejo de usar aquí está sino que me lavé la cara y me los saqué porque es indispensable que esté con los lentes todo el santo día bueno ya le serví su almuerzo para mi santiago las lentejitas serranas su pescado frito y para que haga un mejor efecto nuestra lentejita sus gotas de limón casi un chorro porque a santiago le gusta bastante limón pero es mejor así las gotitas de limón hay en la lentejita así que este es el almuerzo para mi niño santiago para todo lo que estamos en casa mejor dicho y le pongo este esta sal ahí está mi esposo dice que es para las parrillas nada más pero yo le quiero poner ahí y sale deliciosa el pescadito pescado bonito bueno vamos a compartir miren ahí estoy en Plaza Bea 22 soles estas loncheras bueno yo ya escogí una miren viene aquí con para poner algo aquí también aparte viene el tomatodo viene otro sé de aquí no sé cómo es por dentro porque no hay ningún ah aquí hay uno que han abierto pero no se puede mirar igual supongo que no tiene compartimientos viene así con sus colores con sus plumones está bonito está grande el pack a 22 soles me parece regalado así que me voy a llevar y hay en color gris hay en color azul solamente estos dos colores gris y azul así que me voy a llevar este gris solamente uno para Piero porque Justin no está en el colegio pero tiene uno Santiago tiene otro son diferentes modelos claro por ahí ya vieron está mi Piero es el famoso queso paria una sorpresa miren estas ollitas están lindas están pequeñitas chiquitas para jugar a la comidita de repente para sacochar los huevos qué sé yo para guisar algo pequeñas cantidades Piero ¿qué haces con eso? es un tomatodo es un tomatodo déjalo ya en su sitio miren esta sartén 17 soles están bonitas son de miniatura yo con las cosas en los brazos quiero un poco agarrar miren miren sí déjala ya está bonita 17 soles 17 soles miren lo que encontré por aquí 2 soles con 50 centimos para las pizzas está bien bonito está bien buena la idea voy a utilizar los ratos normales pero eso es para el tamaño mediano a ver este igual lleva su sándwich ya vamos vamos pide su sándwichito de pan con pollo hincha de pan con pollo en Real Place hemos venido bueno ya llegamos a la casa miren venden estos plumones este este te me pones plumones plumones estos son míos son tuyos sí ha venido los plumones ha venido los colores también está marcado artesco men 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 yo tomas pone men hay todo pone un frasco que está bien el tamaño para él está muy bien para que lleve su agua men y la lonchera y es hermético es más es más este seguro para cuando tenemos un alimento de repente hay que llevar que tiene que estar tibio o calientito bueno pues almacenarse primero tengo que lavarlo ya sabes no mami si no peco mami mami bueno ahí te lo voy a lavar ahí te lo voy a lavar también traje dos de estos dos choclitos para ponerle al arroz para comer con atún bueno yo no como arroz pero solamente una por ser pequeña y bueno pues ahí les voy a mostrar que hicimos un sorteo con mi mamá bueno rifa sorteo la cuota era de 5 soles y bueno este están llamando ok y la cuota era de 5 soles y les voy a enseñar la muñequita que ha tejido mi mamá que hace sorteo claro así que vamos a y volver ya miren esta blusa hace tiempo que no me la ponía miren ahí la blusa para que me vean mi barriga la blusa antes bueno de aquí todavía no me cierra del todo bueno es decir siempre cuando desde que me la compré se cerraba del todo soy muy espaldosa y hasta hace unos enero dos meses por ahí estamos en marzo esta blusa me quedaba reajustada honestamente y bueno desde que hice los ejercicios y todo miren me estoy sumiendo mi barriga está súper súper bello súper suelta bueno no se mueve tanto por lo mismo que estoy con el polo atrás con el polo debajo si no estuviera pues más suelta más cómoda y me encanta realmente porque el polo si es así cerradita esta blusa me encanta bastante la tengo hace muchos años y yo no me desprendo así nada más de mi de la ropa que me gusta me gusta porque me siento ligera les voy a enseñar la muñeca soy yo bueno aquí estamos en el área de repostería y aquí está la bonita muñeca ok y aquí está la linda muñeca el ganador pues ya estamos viendo ahí Jorge Ayala miren esta precisidad de muñeca se las acerco así para que la vean detalladamente lo hermosa que es todo el trabajo que toma realizarla miren esos ojos hasta las pestañitas le hace así tejido miren linda la muñeca hermosa y también se mueve bueno la podemos poner paradita o sentadita ahí está y tenemos esta flor de tulipa es tejido en hilo algodón 100% antialérgico miren el vestidito el detalle que tal paciencia verdad bueno a mi mamá le gusta bastante hacer ese tipo de trabajos y bueno pues como repito la rifa costaba 5 soles ya hicimos la transmisión en vivo en nuestro facebook de luz y tejada por acá tengo ya esta muñequita que se nos comparte hace tiempo que me regaló mi mamá ahí está también miren el detalle el trabajo de la de la realización de esta bonita muñeca con sus bobitos bueno ahí está me encantó esta muñeca lamentablemente ya se la llevaron así que va a haber más sorteos de estas muñequitas y diferentes modelos ok el sorteo o bueno rifa fue porque mi mamá pues está con un tratamiento de ojos la catarata está avanzando entonces necesita hacerse chequear posiblemente le lleve una operación no sabemos todavía y estamos ahí pues haciendo lo que es rifa con sus trabajos para que pueda reunir dinero y pues pueda chequearse ya en unos momentos van a venir a llevarse la muñeca la van a venir a recoger aquí en mi casa así que bueno pues ya llegamos con Piero de la calle hemos salido para hacer un ratito mira esta pasión y bueno lo de mis vistas igual hay para contarles nada más solo que pues no me rizo las pestañas ya me cuesta mucho porque me gusta tener las rizadas al menos cuando salgo en la calle pero bueno tampoco no es que sufra si no me las rizo pero pues ahí estamos con ese detallito que los ojos pues siguen molestando en un primer momento en el hospital lo que me dijeron fue con Joty Vicky me compré las guatas y todo pero nada sigue esto dijeron que los lentes ya tengo los lentes y sigue la vista la picación es todo este borde todo este borde y una vez que me comienza a picar más y más pues yo me froto los ojos y es como si adentro tuviera una piedrita y hace pues que enrojezcan los ojos las vistas y es que la picación que tengo en las vistas justamente es horrible pero bueno les cuento ahí también la cocina sigue sin arreglarse voy a estar haciendo mis cursos pero voy a seguir horneando en la cocina antigua aquí no se puede si les conté creo el detalle era que el quemador bueno en la parte de abajo donde está la bandejita donde sale el fuego hay un no sé cómo se llama el nombre que me dijo mi esposo es como que un fierrito llega a otro lado donde hace conexión con el encendido eléctrico y hace pues que salga el fuego lo cual pues no no se puede hacer porque ya eso ese fierrito que rigo es como si estuviera desgastado esta cocina tiene cuatro años si no me equivoco cinco cinco años si no me equivoco así que bueno pues este mi esposo es quien va está consiguiendo lo que es para poder repararlo y posiblemente pues ya se pueda arreglar próximamente así que bueno ese es el único detalle nomás para el horno porque arriba estaba perfectamente funcionando bien miren lo que acabo de recoger ya está vamos a abrirlo es de estas procesadores pica todo así se llama que en realidad por aquí yo tengo uno que es el mismo ok les voy a contar la historia bueno resulta que este pica todo yo lo compré hace algún tiempo ya será pues qué sé yo un año por ahí y me acuerdo que para un curso que edité tuve que licuar tuve que procesar tuve que procesar higos higos secos y estaba completamente lindo este frasquito les cuento para la experiencia para que ustedes no lo hagan ok quedó así el higo totalmente pegajoso se hizo horrible como pueden ver está horrible esto a mí me gusta pero me sirve para picar igual en algún momento algo que necesite pero obviamente para mis clases no lo quiero mostrar esto entonces porque pues se ve feo y la gente puede pensar que está cochina yo la pasé lo dejé con agua hirviendo bien 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 caliente justamente para que se pueda despegar esto nada le puse agua con vinagre nada le pasé una esponja la máquina que a mí me encanta bastante para las ollas para los moldes y lo único que hizo fue rasparlo y quitarle también mucho más todavía lo que se brilla y se ve como un producto viejo lo que es peor este frasco se quebró un poquito ok no se mueve o no sé si está rajado nada más pero bueno la cosa es que está ahí así como lo ven y la tapa estaba nueva y cometo el error y digo yo pero la tapa para qué la quiero si el bowl no lo necesito y al final boto la tapa y me quedo con lo que realmente no me sirve pues con esto porque posiblemente también lo bote por lo mismo que está bajado pero bueno lo quise dejar ahí por si alguna emergencia y lo que hice también es bueno como ya les estoy diciendo fue pedir uno de estos que mi hermana pues lo tenía en venta me lo acaba de enviar desde Paita he tenido que esperar tres días por este producto y justamente voy a tener un curso y pues se los quería mostrar nuevamente porque hay nuevas personas visitas aquí en el canal ahí está y me encanta bastante porque realmente es pequeño pero es muy muy bueno este producto le vamos a voltear la cámara para que lo puedan ver muchísimo mejor y vamos a sacarlo de la caja ay no puedo creer que tengo otro me encantaría comprarme otro de estos este me ha costado 40 soles el pasaje 10 soles y el envío 10 soles así que por 60 soles me ha costado este pica todo y que obviamente ahora voy a tratar de tener mucho más cuidado pues para que se mantenga bien bonito así como ustedes lo están viendo aquí está su manual de instrucciones las advertencias las partes para que puedan conocerlo ok recipiente con capacidad de 375 mililitros sistema de bloqueo el botón de pulso cable cuerpo piel de base antideslizante cuchillas en acero inoxidable y la tapa ok entonces por acá lo tenemos miren que belleza realmente es muy bonito bueno vamos a ver voy a limpiarlo por aquí obviamente tengo que revisarlo por completo también ahí está ahí para que puedan ver lo que dice ok hermoso es bonito me encanta bastante porque es pequeño y es pues el color negro que a mí tanto me fascina bueno vamos a enseñarles acá está el botón de pulso como decía el seguro es este ahí ok ahí está la tapa el recipiente bueno las cuchillas de acero inoxidable como pueden ver el procesador se distingue bastante de lo que es la licuadora porque porque el procesador esta cuchilla viene bien bien adherida a la parte de abajo y el siguiente nivel pues es más arriba como pueden ver ok entonces en una licuadora es muy diferente puesto que la cuchilla no viene tan pegada a la base más o menos esta es esta altura entonces no es lo mismo una licuadora que un procesador muy importante tener un procesador en casita bueno este es el recipiente ahí está también su seguro lo tiramos ahí y ahí está el recipiente totalmente bonito y ahí está hermoso miren así era el recipiente y la primera vez que lo utilizo lo dejé así como ya lo han visto quedó horrible no me gustó para nada entonces me daba pena botarlo y me dio tanta pena porque estaba tan nuevo y ya parecía como que tenía 800.000 usadas y bueno aquí está el cable ok y listo esto es todo excelente no recuerdo si es que tengo un video del unboxing de este procesador realmente no recuerdo aquí como pueden ver estos ganchitos aseguran aquí en la parte de abajo ahí y finalmente asegura aquí de este lado colocamos acá vamos a encender aquí vamos a colocar la tapa de esta manera este seguro es el que va por dentro ok nos guiamos de esto porque así yo me confundí lo tenía como sea y no daba entonces esto va aquí pegadito y aseguramos listo presionamos el botón de pulso genial excelente vamos a tenerlo nuevamente en casa y previamente claro antes de usarlo pues lo tengo que lavar para poder desinfectarlo y si recordamos yo también les compartí este procesador que adquirí de Oster que viene con su batidor de inmersión batidor globo un vaso y este bueno ustedes tienen el unboxing el detalle es que este procesador yo no me fijé y si no me equivoco era aquí o esta parte la cosa es que no sujeta vino roto lo que la herramienta que viene aquí adherido a este vino roto por eso es que a veces cuando yo trataba de procesar algo pues no funcionaba ahí está creo que era este este es el que estaba roto ahí está no los miento miren miren si se ve esa ranurita ok entonces esto al estar roto pues cuando coloco la parte de arriba del batidor para poder justamente procesar algún producto algún alimento no coge está totalmente suelto robado y vino así roto y ese fue mi error al no revisar el momento de la compra simplemente cogí una caja con mi batidor inmersión y todo lo que venía y pues así es como como tocó y no lo puedo utilizar y bueno pues yo feliz con la compra de esta maquinita porque me va a servir bastante si lo pueden adquirir sea esta máquina sea cualquier otra pero que sea un procesador es muy importante como repito tenerlo para sus alimentos para las pecanas el maní la fruta los ajos incluso yo recuerdo haberles compartido que compré dos este que está ahí y aquí está pues lo que es parte de ese ese batidor de inmersión lo compré ese para acá para el área de repostería y yo dije este lo voy a comprar pues para mi cocina de allá porque no me gusta tener lo de repostería para allá a menos que sí sea fruta palicua qué sé yo y dije este lo voy a utilizar por ejemplo para los ajos pero después dije no porque como es plástico pues se va a almacenar el olor a ajo y eso no me iba a costar entonces simplemente lo reservé y no había oportunidad que lo utilice o más que todo no lo quería utilizar para lo que eran los alimentos de la comida diaria pues entonces lo dejé para acá para repostería para cuando yo quiera procesar algún producto pequeño cantidades pequeñas y bueno finalmente ya ustedes conocen la otra historia la otra maquinita si sirve así que esta maquinita me parece que la voy a guardar hasta que se me logre la otra por completo y esta la mantenemos como nueva así que bueno no tengo nada más que compartir hasta el momento ya hasta aquí este vlog espero que les vaya muy bien que les haya gustado la idea del procesador estoy muy contenta estoy muy contenta con esto del procesador bueno pues nos vemos en un próximo videito los niños ya enlazaron al colegio estoy ahí con mis hijos y bueno también avanzando un poco de los cursos que voy a editar así que estén pendientes a las redes sociales para quienes quieran participar de estos cursos ok cuídense mucho gracias nos vemos en un próximo video gracias como siempre por ver este vlog conmigo por familiarizarse con nosotros y gracias por su cariño de siempre gracias a las personas que siempre están comentando gracias por ese tiempo valioso ok saludos para todos cuídense mucho gracias 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 Gracias.